Bienvenidos a un nuevo vídeo de Banzini Propiedades. Hoy te vamos a mostrar esta hermosa casa a estrenar con dos dormitorios más cómodos de bien. Estamos en Ugarteche 198, barrio Tierra Nueva, en Fisherton. Vamos ya a conocerlo. Ingresamos y nos encontramos con este espacio de sala de estar. Enseguida un comedor diario. Esta casa se caracteriza por ser muy luminosa. Tiene 100 metros cuadrados. Por acá tenemos una cocina semi-integrada. Mirá qué linda esta mesada. Es en granito. Tenemos mobiliario completo, bacha y el segundo ingreso a la propiedad desde la parrilla. Y en planta baja vamos a encontrar un toalete y un cuarto de guardado. Y si me acompañas por acá, vamos a ir a los espacios sentidos. En planta alta vamos a encontrar un baño completo con ducha y mampara de vidrio. Por acá vamos a encontrar un espacio de guardado que puede ser utilizado como escritorio, biblioteca, vestidor o como un tercer dormitorio. Si me acompañas por acá, vamos a encontrar un dormitorio muy espacioso, luminoso. Tenemos un dormitorio similar y este en particular cuenta con placares completos. Esta casa cuenta con preinstalación de aire acondicionado, tenemos estufa gas y además alarma instalada. Estamos en el exterior de la propiedad. Vamos a encontrar una cuchera, además parrilla y lavadero sectorizado. Esta casa es un pH, son dos unidades residenciales con ingreso independiente y sin espacios comunes. Contanos qué te pareció esta propiedad en los comentarios. Acá te dejamos el link para que puedas leer toda la información. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Banzini Propiedades.